Tenemos un problema Las armas químicas están ahora a la deriva Veo la carga El señor Z sigue activo Sus armas están listas para usarse por terroristas en todo Verdansk Juntos como armisticio Esta es la primera acción en contra del ejército de Alcatala Vamos Rise, algo ando a mal en Verdansk Se están atacando a ellos mismos El plan de Sakaev funciona Es un maldito caos ¿Y qué sugieres? Un viaje de negocios ¿Y tu equipo? Viejos camarada También escuadra, mande varios operadores a tu posición Más mal que sean buenos Lo son Bravo 6 Infiltrándose Más maldito caos en contra del ejército de Alcatala Más maldito caos en contra del ejército de Alcatala